Ah, no. Vale, vale, vale. No he perdido ningún barco. Hostia, qué susto. Yo en plan, ¿cuándo he perdido un barco? ¿En qué momento? A ver, que sería algo relativamente normal, porque... Al final estamos todo el rato haciendo esto, ¿no? Pero... Buen provecho tú, Sandy. Tenemos un montón de misiones. ¿Estás diciendo, en serio... ...que acabamos de terminar una misión justa ahora? ¡Gracias! 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 ¡Vamos para el mar! ¡No vamos para el mar! ¡Nos hemos dado! ¡Se amaina el viento! ¡No cambia juanete y juanete mayor! Vale Cosas que hay que hacer aquí Cofres, colectables y atalayas Cofres, colectables y atalayas Cofres, colectables y atalayas Vale, para aquí abajo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale 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 Vale, vale Vale, vale 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 Toma por culo la coleta A la 1 que ya se ha ido al agua Siempre se va mínimo uno Pero a ellos parece que no les afecta El frío, con lo cual ¡La mayor! ¡Vamos! El botín nos servirá para mejorar la nave, Capitán ¡Vamos! 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 a ser que trabajes. ¡Gracias! 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 ¡Atrápez-le, ¡vite! ¡Que blague! ¡Bien étranger! ¡Vuyez déjà mort! ¡Noble! ¡Ah, la! Un montón de madera, un montón de todo... Un montón de madera, un montón de madera. Un montón de madera, un montón de madera, un montón de madera. Un montón de madera, un montón de madera. Un montón de madera, un montón de madera, un montón de madera. 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 Un montón de madera. Un montón de madera, un montón de madera. 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 ¡Al tiempo! ¡Al tiempo! ¡Al tiempo!